Gales cierra el mayor paréntesis de la historia mundial, 64 años de un partido a otro. Cuando la selección de Gales salte al césped del Vinali Stadium para enfrentarse a Estados Unidos, en partido correspondiente al grupo B del Mundial, se habrá cerrado el mayor paréntesis de la historia del torneo. Hasta ahora, Egipto y Noruega eran las selecciones que compartían el mayor periodo de tiempo transcurrido entre un partido y otro del Mundial. Egipto compareció al torneo de 1934, y no volvió a participar en un Mundial hasta 1990. 56 años después, también tardó 56 años en volver a un Mundial la selección de Noruega, desde 1938 a 1994. Pero Gales romperá ese récord, al participar en un Mundial por primera vez desde 1958. 64 años después, la selección británica, comandada por Garex Vale, ex del Madrid, vuelve al gran torneo. Gales solo ha participado en un Mundial hasta 2022, fue en 1958. Donde cumplió un gran papel. Alcanzó los cuartos de final, donde cayó ante Brasil. Fue un partido histórico, porque en ese partido Pelé marcó el único gol del partido. Fue el primer gol del brasileño en la historia del torneo, y sigue siendo el gol marcado por un jugador más joven.